Hola, soy Esteban Gerardo, acabo de dictar un curso sobre la Edad Media y los Templarios en la Facultad Libre y agradezco esta posibilidad porque supone ser partícipe de una forma alternativa a la educación que consiste en un criterio que generosamente va más allá de las instituciones, sus formalismos y sus exigencias y que de alguna manera estimula un interés por la cultura a través de distintos saberes, mediante los distintos cursos, donde dado que no es una institución que premia, entre comillas, con títulos sino que el premio es sentirse renovado o con nuevo alimento cultural, supone un espacio muy singular y que creo que es oportuno propagarlo, consolidarlo, porque es una forma de recuperar la educación como un estímulo para la lectura, para una ampliación de una conciencia crítica y que nos libera del peligro que la educación se convierta solo en una forma práctica de conseguir ciertas capacidades es un poco volver a la valoración de la educación, la cultura, los libros como un alimento para el desarrollo de un pensamiento crítico, de la sensibilidad y conseguir la posibilidad de que las cosas tal vez no son solo como nos han enseñado alt'alista a lareading de la información Gracias por ver el video.